¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con los tutoriales. Elabora tu personaje favorito y en esta ocasión le tocó el turno a este divertido personaje que es Hello Kitty y My Melody. Y pues bueno, es una petición que me hicieron. Ahora, los moldes los encuentran en mi blog, en la caja de descripción del video. Les van a encontrar el enlace que los lleva directo al blog. Y pues les recomiendo que siempre lean la información que aparece en la caja de descripción del video. Ahí pueden encontrar mis otras páginas donde me pueden seguir y pues a veces les dejo información que puede ser de su interés. Bueno, entonces nos vamos a la lista de materiales. Para esta manualidad vamos a necesitar fieltro amarillo, blanco y negro, tijeras, pluma, hilo negro, hilo blanco, listón, encaje de este tipo, florecitas y broches de prendedor, pistola y silicón. Bueno, vamos a marcar las piezas como se indica en el molde y después vamos a recortar para coserlas y rellenarlas. Entonces, marcamos todas nuestras piezas, recortamos y empezamos a coser. Ya tengo mis piezas recortadas. Ahora lo que voy a hacer es coserlas para después rellenarlas. Entonces, empiezo. Como lo hemos hecho en los otros tutoriales, vamos a unir las piezas de esta manera. Vamos a coserlas. Y así lo vamos a hacer por toda la orilla hasta llegar a esta, hasta donde empezamos, pero recuerden dejar una abertura para rellenar. Sigo cosiendo y regreso con mis piezas. Las piezas ahora las vamos a armar a decorar. Bueno, vamos a pegarle sus ojitos y su naricita. Con hilo negro le vamos a hacer aquí las líneas de los bigotitos. Le pegamos sus ojos y su naricita. Espero que la persona que me pidió este tutorial le sea de utilidad. Ella los necesita para recuerdos en una fiesta infantil de su niña. Pues estos están muy propios para eso. Entonces, ya que le pegamos, vamos a pegarle a los tres y vamos a ponerle sus bigotitos. Con hilo negro se los vamos a bordar aquí. Y eso nomás lo vamos a hacer así. Nos vamos a regresar por donde empezamos. Y ponemos el otro. De esta manera. Y igual lo hacemos del otro lado. Ya que le bordamos o le pusimos sus bigotitos, nos va a quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que el encaje que tenemos se lo vamos a pegar aquí. Y ya que le bordamos o le pusimos sus bigotitos, nos va a quedar de esta manera. Y nos va a ir quedando de esta manera. Aquí le voy a poner un moñito que hice con cola de ratón, pero ustedes lo pueden hacer con listoncito. Recuerden que yo siempre trabajo con lo que tengo en casa. Le voy a poner este moñito aquí. Y también le voy a pegar una florecita en medio. Y nos va a ir quedando de esta manera. Ahora con el listón vamos a hacer un moñito como este y se lo vamos a pegar en esta parte de aquí. Entonces hacemos el moñito. Ya que tenemos el moñito, lo amarré con hilo blanco. Se lo vamos a pegar en esta parte de aquí. Y para que no se le vea el hilo le voy a poner esta gema de plástico en forma de corazón. Se lo voy a poner aquí en medio. Y lo mismo voy a hacer con estas dos piezas. Con My Melody y con Hello Kitty más grande. Voy a hacer lo mismo. Y ahorita les muestro cómo queda. Ya terminé de pegarle los otros accesorios a My Melody y a Hello Kitty. La pieza más grande. Y así es como nos quedan. Por último lo que tendría que hacer la persona que lo necesita para recuerditos es el broche de prendedor. Coserlo en la parte de atrás. Y así podérselos dar a las niñas de recuerdo. O bien los pueden hacer llaveros. O también estos sirven para usarlos para decorar su árbol de Navidad. Se iba a ver muy tierno si lo decoran con estos personajes. Y pues bueno, así es como nos quedaron. Espero les haya gustado este tutorial. Y como siempre les recuerdo que se suscriban a mi canal. Que comenten, califiquen. Y si les gustó el video, compártanlo. Y pues los espero y las espero en el próximo tutorial. ¡Gracias!